Chevrolet ha desatado lo impensable con el Corvette ZR1. El rey de la colina regresa con el motor V8 más potente jamás producido en Estados Unidos por un fabricante de automóviles, tras unas especificaciones alucinantes y un diseño icónico para desafiar a los mejores supercoches del mundo en survariantes Coupé y Descapotable. El motor V8 Dodge LT7 de 5,5 litros y doble turbocompresor del ZR1 parte de la misma arquitectura que el LT6 del Z06. El motor V8 de producción atmosférico más potente de la historia y lo lleva al siguiente nivel con dos turbocompresores por primera vez en un Corvette de fábrica. Bautizado como la arquitectura Gémine V8, el programa LT6 fue solo el principio ya que los ingenieros se marcaron un objetivo doble crear potencia, capacidad y carácter masivos a partir de motores bicilíndricos de cigüeñal plano, atmosféricos y turboalimentados. Con estos objetivos en mente, los ingenieros no crearon un LT6 con turbocompresores sino que cambiaron y optimizaron prácticamente todos los sistemas para una aplicación sobrealimentada. El motor LT7 Dodge Biturbo de 5,5 litros y cigüeñal plano del Corvette ZR1 es el resultado de la destreza de los ingenieros y de la superación de los límites de lo que la arquitectura del motor puede llegar a hacer. Una planificación cuidadosa produjo el mejor rendimiento de la inducción forzada combinada con la arquitectura de motor plano de 5,5 litros.